¡Muerto! ¡Tengo mucho más! ¡Tengo mucho más! ¡Va de más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡510! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Demonio, güey! ¡Ahí, ahí! ¡No tengo más! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Estoy loquísimo, cabrón! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy loquísimo! ¡Oh, my God! ¡Es un perro demonio, güey! ¡Esto es un perro demonio, güey! ¡Oh, my God! A la vez, güey. ¡Me estás en perro demonio, güey! ¡Uey! ¡Me hice como 5! ¡Cinco!